Gracias, señora vicepresidenta, señores diputados y diputadas. Miren, hace seis años, como ustedes saben, en enero de 2010, Haití sufría un fuerte terremoto que dejaba a sus habitantes en una situación de emergencia vital. Y esto venía a agravar mal la situación de problemática social y de extrema pobreza que estaba asolando el país. Bueno, tras ese desastre se movilizaron oleadas de solidaridad desde todos los puntos del planeta, que enviaron ayuda y se preocuparon por la grave situación de la isla, intentando paliar en la medida de lo posible el desastre. Bueno, pasaron los meses, pasaron los años y la situación fue quedando en el olvido, que no desapareció, simplemente quedó en el olvido. Por supuesto que quedaron ONGs trabajando en el territorio, pero desde luego es claro y evidente que la intensidad de la cooperación y de la ayuda bajó de manera muy considerable. Señorías, corremos un grave peligro y es normalizarlo, acostumbrarnos al dolor, olvidando que ese dolor es evitable. Desde Haití, además, nos vuelven a llegar noticias dramáticas, que son mucho más que eso, son historias de dolor. Lloramos, nos compadecemos y mañana, que va a llegar otra noticia terrible desde otro punto del planeta, esta va a perder fuerza, va a perder vigencia. Pero no olvidemos que el dolor no caduca, que las vidas no caducan y que el drama humano no caduca. Para ello, para que no se quede en un titular, para que no se quede en un minuto de silencio o incluso en una proposición no de ley, es necesario que articulemos y defendamos que en las Administraciones existan mecanismos de cooperación internacional que sean sólidos, que estén lo suficientemente financiados y que sean estables en el tiempo para poder acompañar al pueblo haitiano. Que no sea solamente una declaración de intenciones, que evidentemente todos somos muy buen intencionados, pero es importante que podamos concretar y que podamos bajar al terreno. ¿Apoyando? ¿De qué manera? Pues apoyando la construcción de sistemas que garanticen la autonomía y que garanticen la independencia del pueblo haitiano. Miren, el Gobierno ha presupuesto algo más de 16 millones de euros en 2016. Esto para ayuda humanitaria. Creo que la cifra es a todos todos insuficiente, insuficiente para poder afrontar el reto humanitario que tiene este planeta, incluso insuficiente para un país del peso democrático, del peso político y del peso también económico como es España. Por eso nosotros, hablando de buenas intenciones y creemos necesario concretar, desde nuestro grupo parlamentario, Unidos Podemos en Como Podem en Marea, hemos presentado una enmienda, como ha avanzado el compañero del Partido Socialista, para aterrizar un poco esa proposición no de ley en la que solicitamos que la cantidad fuese al menos del 10% del total de la OED. Creo que estaría esta demanda, no es una demanda personal, sino que es una demanda que está alineada con las demandas de las propias organizaciones que se encuentran trabajando en el territorio y son las organizaciones especializadas. Y, bueno, parece ser que hemos llegado a una transaccional felizmente, así que muchísimas gracias a todos.